¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Project Fredbear Rebound Básicamente chicos, yo esta mañana me he levantado con cara de a ver Tengo un fanichafreds que me ha enviado un suscriptor, quiero mirar y bueno me ha dado por pasarme por la página de GameJoll del Project Fredbear Y me he encontrado pues una sorpresita, resulta chicos que han actualizado el juego y han metido la versión 1.5.5 Hace dos días tenemos una nueva actualización de este juego que ya os dije yo que si lo actualizaban El Titoverse lo iba a traer al canal ¿Vale? Lo que yo sé por encima que han sacado nuevo básicamente es como un nuevo Freddy Funciona de una forma diferente y además es como un poquito más difícil el poder avanzar la noche Porque este Freddy es como un poco, un poco más pesado ¿Vale? Básicamente porque cuando te ve creo que te persigue Lo vamos a probar y también supuestamente dice que si eres amante de Golden Freddy puede ser que te encuentres alguna sorpresa Así que vamos a darle mucha pero que mucha caña, a mi me pone muy contento porque la verdad es que este juego a mi Aparte de que cago muchos ladrillos pues me encanta ¿Vale? Y como siempre chicos deciros que muchas gracias por todo el apoyo Que me podéis seguir en mi página de Twitch donde hago directos todos los días y también que si este video llega a los 4.000 5.000 likes y ya si llegamos a los 6.000 sería la repera pues que el Verge os va a hacer Spaghetti, os lo juro Ayer estuve leyendo vuestros comentarios del video, no me ha dado tiempo a dar corazones a todos porque si es 800 Y esos 800 comentarios pues claro, esta mañana entre que me he levantado, he sacado al perro pues yo ahí dándole likes a la gente Pero claro, que igual me toca hacer Spaghetti para todos vosotros Pero bueno, dicho esto chicos os recompenso con un Project Fredbear Rebote versión 1.5.5 Que la vamos a ver de arriba abajo y que además ya tengo el juego aquí preparado, abierto para todos vosotros Y que podréis disfrutar de este Project Fredbear Ahí lo tenemos chicos que además creo que trae esta nueva musiquita y todo eh Pum, la verdad no, la musiquita como que no Pero bueno, chicos vamos a checar un poco los extras vale, a ver si hay algo nuevo aquí O si es básicamente lo mismo que había Animatrónicos, bueno, veo esto igual Fredbear está igual, supongo que tampoco igual van a cambiar de todo Spring Bonnie, vamos a Freddy Freddy es el que es novedad aquí vale Bonnie, chica, Foxy vale Lo que a mi me enraya es porque nunca han metido los Jumperscares de estos animatrónicos O sea, como el del Purper Freddy o como queréis llamarlo Tanto como el otro, es raro, es raro vale Pero bueno, vamos a empezar partida chicos Vamos a ver que nos cuenta esta actualización de la versión 1.5.5 Que es que yo me quedo como medio rayado Y vamos a darle al Solar Mode y vamos a ver que tal se comporta Freddy vale Que es la novedad vale Creo también que he estado como bichando su Discord Vamos a ver que hay aquí vale Y me he encontrado como que estaban como actualizando Tipo para poner, no sé como se llama estos Glow Stick, creo que se dice Es como un palo que si lo miran vale Básicamente A mi eso me lo daban Bueno, recuerdo que una vez que yo fui a una discoteca de estas De menores cuando tenía 15 años ¡Míralo! ¡Míralo ya está ahí! Ya está, pero vamos a empezar Amigo, o sea No te puedes levantar tan temprano de la cama O sea, yo acabo de empezar la noche ¿Por qué tú ya estás en movimiento? O sea, acabo de empezar, por favor O sea, si me giro Espérate, no entiendo O sea, me va a matar Vamos a comprobarlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco No entiendo, no entiendo O sea, no entiendo muy bien cómo funciona este animatónico O sea, por qué Si no me ve, ¿qué pasa? ¿Viene? Espérate, espérate, espérate Si no me ve, creo que viene Exacto Madre mía, a ver, esto va a ser Esto va a ser horrible de pasar O sea, en serio O sea, cada... Madre mía, tío O sea, voy a tener pegado a Freddy En la actualización, sí o sí Bueno, lo podríamos utilizar a modo mejor Colchoncito, ¿no? Cuando venga Pues nosotros nos... Nos paramos con el... Aquí estoy, bro O sea, usted... He cogido la llave a todo esto No tenía llave, ¿no? Bueno, vámonos Tío, va a ser muy complicado O sea, creo que además Freddy se mete en los conductos Por lo que yo en su momento lo utilizaba A modo que... Míralo, tío Es que es horrible O sea, es que nos va a perseguir Bueno, si no nos ve Se queda ahí, ¿no? Yo voy a intentar No, tío Viene todo el rato Vale, ¿qué pasa con Golden Freddy? O sea, es que ahora me tengo que enfrentar a los dos ¿Verdad? Vale, viene el otro ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora yo qué hago si vienen los dos, tío? O sea, ¿qué se supone que yo debo hacer con los dos? No, hombre, me estás jodiendo, tío O sea, de verdad Tengo que quedarme con estos dos mains En serio O sea, ahora ya se han combinado Se han combinado No, encima atraviesan, tío No, 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 olvídate, olvídate ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Papa, papa, papa, papa! ¡Papa! ¡Papa, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, que tiene un nuevo Jump Scare y todo ¡Oh, Dios mío! Vale A ver, ¿y cómo puedo sacar yo ahora El easter egg Si ese min en cuanto me ve se mueve? O sea Si no me ve No, tío Viene del tirón O sea Ya es un añadido a la noche Es un añadido To the night Ya lo tenemos ahí para siempre, amigo Siempre lo vas a tener contigo Porque él te quiere Él es tu amigo Y Freddy, por favor Freddy, no O sea, no me hagas odiarte, tío Freddy, por favor O sea Creo que esta actualización No era del todo necesaria, ¿vale? O sea El hecho de tener un Golden Freddy Que nos persigue Ya es bastante Como para encima tener dos Que nos vienen a lo loco, tío O sea, por favor Yo me voy a intentar sacar al Pulper Freddy A ver si nos han hecho algo con él Me voy Hasta luego, amigos Hasta luego, amigos ¿Y cómo me encierro ya ahora? Vale, voy a cerrar esta puerta Para ver si No A ver si consigo Que se frenen un poco Voy a abrir la otra A ver también qué tal Pero, wow Esto es súper raro Súper strange, gente No, tío No, o sea No, es que viene Golden Freddy Bueno, Golden Freddy Parece que se ha parado un poco ¿Vale? ¿Y qué pasa? Se me ha intentado volver No, tío Vale, bueno Freddy creo que sí Que se ha quedado atrás Voy a abrir aquí Y me voy, ¿vale? Goodbye Ok Y ahora A ver si algo de aquí ha cambiado No, tío Pero viene este man O sea Viene este man por aquí Porque sí No, 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 no Me tienes que intentar proteger Yo creo que esto sigue exactamente igual No, tío Solo que el Freddy es muy pesado, tío El Freddy es muy pesado, gente Me encierro Me encierro No quiero saber nada Vamos a mirar las cámaras Voy a morir, ¿vale? Voy a morir Pero bueno Igualmente Aunque yo muera Vamos a verlo guay Buah, tiene que salir aquí El animatrónico, ¿eh? Dios, Dios Quiero verlo, quiero verlo O sea, yo estoy muerto, ¿vale? Yo estoy muerto Pero quiero ver cómo sale O sea, es como cuando sale La parrilla de salida Gente, pues lo mismo Vamos a esperar aquí Shh, tranquilos Voy a hacer un Best Gamer Bebiendo ASMR ¡Ah, Dios! ¡Joder! ¡Qué susto! Estoy muertesimo, ¿no? Todo lo que hay, amigos Te pillan bebiendo agüita Y ya está Bueno Eh, como os digo Voy a comprobar ahora A ver si han metido Esos nuevo stick Por algún lado Aparte de que el Freddy Vía tenerlo dando guerra Yo diría que todo lo demás Sigue igual ¿Vale? Pero este nuevo Freddy Es muy pesado Es muy pesado Eh, y como os digo Voy a intentar mirar Por la cajita de regalos O cosas así A ver si Mira, aquí la llave directamente Nice A ver si encuentro El glow stick Y os lo puedo enseñar Porque creo que Eso es lo otro que hay En la actualización Me parece que este nuevo animatrónico Este nuevo Freddy Es un tanto Quizá pesado, ¿no? No sé tampoco Si hay como una nueva noche O sea, no sé si pasándonos Esta ya estaría O tenemos nuevas A ver si hay algo por aquí No, es que ya viene, tío Es que, olvídate O sea Yo creo que ahora mismo Pasarse el juego Es mucho más complicado Porque No hemos O sea, aún no hemos Ni esperado a que despierten El resto de animatrónicos Y tenemos al Freddy Y ande una guerra increíble Freddy, pero está en otra posición Da mucho mal rollo Bueno, en fin Vamos a seguir buscando Cariños míos de mi vida A ver si encontramos algo Espero que no os hayáis asustado mucho Yo la verdad es que Con jugar 10 minutos al día Este juego ya creo que tengo bastante Es como Mira, de hecho Antes de empezar a grabar el vídeo Estaba como un poco Como medio dormido, ¿no? De hecho es como No sé si tomarme un café Hacerme un cola Acao, gente Pero es que ya Después de jugar este juego Pues Oye, tú que No tienes Joder, tío Es que de verdad O sea, no te puedes ir fuera No tienes necesidad de nada Porque es que tienes a Freddy Ahora ya Pues pegado tu culito, ¿no? Es como cuando Cuando un niño se pierde En el centro comercial Y te va persiguiendo Pues ya está O sea, ya ahora es que Me voy a poder salir de aquí O sea, déjame, por favor Yo quería comprobar Si me había metido algo nuevo Aquí dentro Pero es que como haya entrado Estoy muerto, tío Esto para rip Nunca entenderé el porqué Pero es que ahora ya Si está aquí bloqueándome Vale Mmm No, por lo menos no veo nada Aquí nada No me deja ver No me deja ver No me deja ver Es que tampoco Tienes la imagen Con un teletabi, ¿eh? Bueno, ahora sí Que me has bloqueado, ¿no, amigo? Vale, ahora sí Que me has bloqueado Ok, vale Puedes pasar si quieres Puedes pasar a esta zona No, estoy muerto, ¿vale? O sea, chicos Yo creo que ya Me puedo ir despidiendo Del vídeo si quiero Es como ¿Se va? No, no se va, no se va A ver, puedo ir Paso, paso, paso Dios Vale, gracias Thank you Bye Dios, ¿eh? Esto es muy complicado, tío O sea, yo creo que Sobrevivir ahora mismo A esta noche Es muy complicado Chicos, si vosotros me dais Os lo prometo, ¿vale? 6.000 likes En este vídeo Intento pasarme la noche De Project Framework Aunque sea en Twitch Una noche loca y random ¿Vale? Donde nosotros podamos ver Cómo intentar soportar la noche Con el pesadilla este Porque es que además Estoy seguro de que se va a meter Por el conducto, ¿vale? 10 por 10 Espera, vamos Míralo, ahí viene ¿Cómo me lo quito de encima Yo ahora este animatrónico, tío? O sea, es imposible La noche O realmente se ha complicado mucho Porque el problema no es él Ya está, ya está, ya está ¿Qué hace, qué hace Iboni? ¿Qué hace Iboni metido? Por favor, si alguien me lo puede explicar ¿Qué hace Iboni metido? Bueno, chicos Sin más Voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Y os habéis quejando vuestros Les enviáis un montón Que tenéis mis redes sociales Que tenéis como Twitter, Instagram y Facebook Que me sigáis por Twitch Que hago directos todos los días Que os quiero Un abrazo enorme Y hasta la siguiente Me he cagado O sea, ya para, para ya Ya tranquilo ya O sea, ya está Ya está No más